Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Adrián Rodríguez, director de la Comunidad Seito, colectivo dedicado a la apropiación de las ciencias alimentarias con apoyo de internet y la web 2.0. Luego de mi asistencia a un encuentro muy importante y genial, promovido por entusiastas y colectivos dedicados al uso de la tecnología en la vida diaria en todos sus ámbitos de aplicación. Tuvimos la oportunidad de identificar varias falencias y varias necesidades que hacen que estos colectivos requieran un fortalecimiento y requieran una acción en conjunto para generar todo un proceso de apropiación e inclusión de la ciencia, la tecnología y la innovación abierta en la ciudadanía. Es así entonces que luego de esta reunión llegamos a la conclusión de que se hace necesario unir esfuerzos y generar nuevas sinergias para llegar con una apuesta en común para todos los actores involucrados en la ciencia, la tecnología, la innovación y el uso de los medios digitales en la ciudadanía. Llámese sector estatal, llámese sector productivo, llámese academia y lo más importante, llámese emprendedores y ciudadanos, los cuales deben co-crear en conjunto para la generación de nuevos emprendimientos, iniciativas emprendedoras y progreso que tanto requiere nuestra ciudad para evitar la exclusión de toda una serie de actores en el tema de apropiación de la ciencia y la tecnología. Por tal motivo entonces hago un llamado a todas las personas que hacen parte de colectivos en la ciudad de Medellín para que se unan a estos grupos de estudio o diría yo una mesa de trabajo en conjunto que vamos a estructurar varios entusiastas y varias personas pues que nos hemos metido a trabajar en el cuento de apropiación de ciencia y tecnología buscando obviamente un fortalecimiento de todos esos colectivos en buenas prácticas que nos permita también acceder a todas esas fuentes de conocimiento y recursos que son necesarias para nuestra labor diaria. Igualmente invitar a la ciudadanía a que entregue sus ideas y entregue sus aportes para hacer de nuestra ciudad algo maravilloso en materia de apropiación de ciencia y tecnología a todo nivel sin ningún tipo de exclusión y lo más importante abierta para la construcción colectiva. Por tal motivo vamos a crear también entonces un Google Moderator en donde ustedes pueden dejar sus ideas para la construcción de una mesa en común buscando identificar las falencias, identificar las necesidades en mejores prácticas en cuanto a gestión de proyectos y en cuanto a la ejecución de los mismos y la veeduría ciudadana que se requiere a nivel institucional para identificar qué es lo que se está haciendo en materia de ciencia, tecnología e innovación, a su vez qué se está haciendo en emprendimiento, en el apoyo a estos colectivos que muchos no son reconocidos en el medio o que no reciben el apoyo de muchas instituciones que dicen apoyar el emprendimiento en la ciudad. Entonces ver de qué forma la sociedad civil organizada puede con apoyo de todas las personas con sus conocimientos y sus saberes poder lograr un fortalecimiento de esta institucionalidad y buscar crear una agenda en común para unas acciones puntuales directas y que generen ese impacto que se necesita como sociedad civil organizada en la ciudadanía. Tienen entonces disponible el Google Moderator y nuestra campaña de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación llamada Numeral Living Lab Met que se dedica a todo el cuento pues de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación abierta así como de los Living Labs en la ciudad de Medellín para que ustedes se enteren cuáles son las necesidades y cuáles son las oportunidades que tenemos como ciudadanos en el tema de apropiación de las TIC, de apropiación de la ciencia y la divulgación científica en toda la ciudadanía. Agradezco a todas las personas que conocí en el día de hoy en el domingo en la mañana, personas muy valiosas con proyectos muy interesantes de los cuales en lo que puede ayudar con mucho gusto me pueden contactar, mi twitter es arroba director Seyton o el twitter de nuestra red es arroba comunidad Seyton. También nos pueden encontrar en internet nuestro sitio web es www.comunidadseyton.org. Los espero entonces, próximamente tendremos una reunión entre todas las personas resultantes a esta convocatoria para empezar la construcción colectiva de una agenda en común para la apropiación de mejores prácticas y la divulgación de todas las acciones que hacen estos colectivos de ciudad y que muchos ciudadanos no los conocen. Muchas gracias y seguimos en contacto.